¡Bravo, Jonathan! Respeto y admiración para Jonathan. De nuevo, su mamá, Sandra, que está aquí. Porque nos muestra que la clave del éxito es no centrarse en los problemas, sino en el objetivo, en lo que nosotros queremos ver más adelante. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Qué orgullo tenerlos acá. Y más como colombiano, mi hermano, como le dicen en el video, eres un berraco, eres un luchador. Pero Jonathan, cuéntame, cuéntanos, ¿cómo logra un peladito, hermano, de 22 años, superar lo que tú viviste y estar hoy en día aquí sentado con nosotros? ¿Cuál fue esa clave? No, pues, hermano, o sea, fue muy duro, porque los doctores me decían que yo no iba a volver a caminar. Pero mi mamá me empezó a inyectar motivación. Me dijo, amigo, vea, si el sol sale todas las mañanas después de una tormenta tan dura, usted puede levantarse ahí. Y empecé con las terapias físicas. Y ella vio que por medio del baile, que es lo que más me gusta a mí, la salsa, podía recuperarme más rápido. Y empecé con las terapias a bailar, a bailar. Y gracias a Dios me paré las sillarras. Gracias a Dios me gradué de la universidad. Gracias a Dios. Qué orgullo. Y, Sandra, yo no me puedo ni siquiera poner en tu lugar. Yo soy mamá. No puedo imaginarme, como dijiste, ya lo presentías tú, recibes esa llamada. Después de todo lo que pasaste, ¿cómo te sientes ahora que lo ves? Pues, feliz, feliz y ver que el camino fue muy duro. Fue un camino duro de recorrer, pero no se puede desfallecer. A todas las madres que están viendo este programa, que no desfallezcan, que sean ese motor de empuje para nuestros hijos y no ver si su hijo está en una silla de ruedas, recién levantado de un comando. No piensen nunca que no se van a poder parar de ahí. Hay que luchar y seguir. Hay que apegarse a lo que más le gusta al hijo de uno, por lo menos en mi caso fue la salsa. Y yo dije, por medio de la salsa, yo voy a motivar a Jonathan para que se levante de ahí. Porque amaba la música. Sandra, Jonathan, yo me imagino que ustedes son personas de fe. Sí, mucho. Y cuando uno es una persona de fe, uno siempre tiene un mensaje que compartir y que darle a la gente para que cuando pase por estas circunstancias que vivieron ustedes, pueda salir adelante. ¿Qué mensaje, Jonathan, tú le darías a la gente que está pasando por una circunstancia tan difícil? Bueno, yo les quiero decir que nunca pierdan la fe, porque con Dios por delante, todo obstáculo y toda barrera puede ser derrotada y puede ser vencida y puede ser derrumbada. Así que nunca pierdan la motivación, el empeño. Como decimos en Colombia, la berraquera. Y mucha fe siempre ante todo. Porque Dios, después de cada tormenta, sale el sol más brillante y más fuerte. Y así pueden ser ustedes. Después de cada tropiezo, puede ser el sol que ilumine esa tormenta y serán más brillantes y más fuertes. Y sabes que yo sí tengo que decir que, primero que nada, obviamente me encanta que estés aquí y que lo puedas decir, pero cuando alguien de repente habla y dice, no, la vida, podemos salir adelante, nada nos detiene, pues a uno no se lo van a creer. Pero cuando veo un ejemplo como el tuyo, como el ejemplo de tu mami, que a pesar de todo lo que decían, ustedes se esforzaron. Queremos agradecerte de verdad, de corazón. Te aplaudimos por tu esfuerzo, por tu perseverancia, porque sigues aquí, porque sigues impulsando además a todos los que te están viendo, inyectándonos de energía. Y ya que hablamos de inyectando de energía y que ya vimos que eso fue lo que a ti te ayudó, necesitamos compartir esa energía que ustedes dos conocieron juntos, porque ya los vi que bailan juntos.